Hola que tal mi raza, muy buenas tardecitas ya de sabadito alegre oiga, aquí andamos tu amigo Danny Boy, locutor Hoy saludando a la raza perrona, por ahí la raza que está festejando, por ahí este sabadito La raza que anda de vacaciones, mis compadres de los pochigoleros oiga, pura racita perrona oiga Saluditos de parte del vale, el chiro y el geyser, por ahí que le andan echando vironga Que andan echándole compadrito como andan oiga, allá nos escuchan por allá en aquel lado de la ciudad Echándole sabor, echándole cervecita oiga, ya lo sabe, siempre con mi compadre Vale, chiro y geyser señores, que nos están solicitando un tema musical Claro que si, este tema musical es a cargo de la maquinaria norteña Este tema musical que está pegando con todo señores, allá para las huastrecas, allá para las tres huastecas oiga La huasteca y dalguense, la veracruzana y por supuesto la de San Luis Potosí Este tema musical que suena, se llama Fuentes de Ortiz, oiga A cargo de la maquinaria norteña Súbele a tu radio que estás escuchando A toda la banda de los pochigoleros Saluditos, cual vale, el chilo y el geyser Ánimos señores, échale, ahí voy por una vironga Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Ay pa mis compadritos señores, échale mi chiro Ay nos vemos al ratón oiga, directamente de Sevilla Reyes, tu amigo Danny Boy No eres directa, neta, ya me estás cansado, no se concreta por favor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor